...hace 30 años allí. Hay un momento que he cerrado los ojos porque me pareció una película de terror, o sea, al final, ¿no? Yo esto no quiero ver, no quiero... Bueno, me parece una película fantástica. ¿Cómo está ahora lo de las construcciones? ¿Se han detenido? ¿Siguen avanzando? Porque hay algunas imágenes que se ven que hay algunos esqueletos de edificios, pero ¿sigue el ritmo de crecimiento de hoteles y apartamentos? Entonces, muchas gracias por su pregunta. Ese legado que de César lo retomó la Fundación César Manrique, es una fundación privada, no tiene ningún tipo de condición pública, y es una fundación que todo su dinero, de la entrada de la gente que va a ver la casa de César Manrique, lo destina a paralizar ese tipo de obras. O sea, son bastante serios en cuanto a... Aparte de su autogestión, el dinero lo destinan a parar las obras. Ellos han conseguido parar en estos últimos 20 años que no está César, 12.000 camas turísticas ilegales que se han hecho en Lanzarote, solo en la isla de Lanzarote. Pero esos hoteles se han construido y están ahí. Lo único que todavía no se han podido derribar, se tienen que derribar. Tienen que dinamitar, como decía el vecino del Puerto del Carmen. No, 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 no.